amigos como están quiero saludarles una vez más y traigo un videito pues muy interesante nuevamente me acaba de llegar esta caja bueno no me acaba de llegar pero me llegó hoy en la mañana y pues ya es de noche y hasta ahora tengo tiempo para abrirlo así que vamos a ver qué nos lleva por aquí yo siempre que ordeno cosas online las ordeno con fast shipping porque viene en tres días esto lo ordené hace tres días y me llegó pues éste es un trimmer line esto es para para el trimmer para el weird wacker o para el weirdo como decimos a veces este es el que yo uso en mi opinión es el mejor que yo he probado no yo no sé cuál estás utilizando tú pero como decía anteriormente en mi opinión es el mejor no quiero decir que es el mejor ven sí porque todos tenemos gustos diferentes para entonces pueden ver es como como una trenza no sé si lo pueden observar bien es como una trenza y es muy suavecito al momento de pues girar ahora cuando está girando es bastante duro es bastante fuerte y ya que nosotros que pues cortamos grama profesionalmente necesitamos algo que sea muy muy agresivo verdad y pues anteriormente cuando yo empezaba utilice otras marcas compré una vez uno que era cuadrado bien grueso cuadrado y yo pensé que porque era grueso y cuadrado iba a tener un poco más filo iba a ser más agresivo y lo compré pero lo que sucedió es de que cuando yo lo usaba el weird wacker este vibraba demasiado verdad y una de las cosas que que yo supe de este de este line es que este está un poco más balanceado es decir que cuando da vueltas cuando da vueltas en el weird wacker no no se siente se siente un poco más más suave y yo lo pude comprobar porque como les digo anteriormente normalmente yo usaba otras marcas y pues eran se miraban se miraban fuertes y todo pero mucho tiembla mucho vibra el 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 weird wacker y eso pues con el con el tiempo pues molesta verdad si tú estás cortando grama todo el día y usándole el weird wacker entonces muy muy duro para los brazos duele un poco pero este no como les decía anteriormente es bastante bueno es el mejor es el que yo uso es como una trencita le voy a poner la etiqueta para que puedan verlo y lo puedan ordenar si ustedes quieren probarlo verdad estos no son como le dijera yo no no son anuncios a mí no están pagando para hacer esto es el que yo uso a mí me parece muy buen producto chequenlo bien ahí para que ustedes puedan comprarlo me parece que me costó 45 dólares un precio bastante accesible y esto dura un yo creo que dura un poquito más de un de un season verdad puedes cortar grama todo una temporada y todavía puedes cortar otro poco de el otro año entonces es una buena inversión porque si tú compras otros se revienta muy fácil igual no no tienen estabilidad como que no está balanceado vibra más el 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 weird wacker entonces a mi opinión este ha sido pues yo probé el estilo probé otras marcas no en realidad no me acuerdo pero igual muchos se revientan o no tienen estabilidad vibra mucho entonces en mi opinión cuando yo probé este puede sentir el el cambio fácilmente rápido cuando yo lo puse y lo empecé a probar sentí el el cambio completamente en el weird wacker que ya no vibraba mucho se sentía bien suavecito y desde entonces empecé a usar este me encantan y como decía nosotros necesitamos algo que sea agresivo algo que no se esté rompiendo a cada rato yo creo que otras marcas tú las puedes encontrar más baratas verdad tal vez unos 10 dólares más baratos que esto pero de qué te sirve si vas a comprar tal vez dos rollos de estos en en un en un una temporada entonces igual estás gastando 60 mejor puedes gastar a los 45 que vale este y puedes tener un buen producto hay gente que pues el otro día estaba viendo yo un vídeo de alguien que estaba hablando mal sobre este producto diciendo de que se derrite y que se no sé qué pues en realidad a mí no me ha pasado eso para mí ha sido una gran ayuda y y lo voy a seguir usando verdad porque es bueno y nosotros necesitamos cosas que son para profesionales verdad ustedes pueden leer ahí dice dice Vortex Professional ¿verdad? 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 es para profesionales y como les digo se siente la diferencia se siente en la manera que el el Weed Wacker trabaja y también esto tiene que ir combinado con una buena máquina con una máquina que tiene potencia porque de nada sirve tener un buen trimmer line si tu trimmer es residencial todo lo que nosotros usamos tiene que ser comercial tiene que ser algo para algo que sea agresivo algo que sea fuerte entonces una buena línea y un buen trimmer un buen trimmer un buen Weed Wacker para que pueda hacer el trabajo que se necesita así es amigos de que pues esta es una opción pueden probarlo y si les gusta el producto pues pues que bien ¿verdad? porque como decía anteriormente no todos tenemos los mismos gustos algunos les gusta algunos no pero en lo personal esto es lo que yo uso y me encanta ok amigos entonces quería dejarles ese ese video ahí para que ustedes también vayan pues probando un nuevo producto y siempre tenemos que comprarlo mejor al principio siempre tratamos de comprarlo más barato de ver cómo nos ahorramos un par de dólares y no está mal pero muchas veces yo he comprado productos baratos y no sirve entonces tenemos que conocer los productos que están en la marqueta los mejores productos y aunque cuesten un poquito más hay que comprarlos porque necesitamos hacer un trabajo de calidad y también nos va a ahorrar tiempo porque de qué te sirve si tú llenas un una cosita de esas para el Weed Wacker y lo estás cambiando todos los días ¿verdad? entonces no estás haciendo nada estás perdiendo tiempo y dinero así es amigos de que sigamos adelante por favor suscríbanse denle like al video y comenten también si ustedes tienen algún tienen algún trimmer line que es mejor que este o que ustedes piensan de que es una buena opción pónganlo en los comentarios y me encantaría pues probarlo también y así pues dejarles saber si está bien o no porque no sabemos todo ¿verdad? no lo sabemos todo pero en mi opinión y lo que yo he probado y lo que he experimentado este es el mejor hasta el momento ¿no? puede haber un producto mejor pero este es el que yo uso por el momento y estoy muy contento ¿verdad? así es amigos de que sigamos adelante otra vez suscríbanse denle like al canal y a los videos obviamente para seguir hacia adelante ok amigos se cuida